Tensión al máximo Tensión, tensión máxima ¡Vamooos! Ahora todos los que estamos con un video de El Cane Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos grabando Los nuevos mapas del Cubecraft de la Skyworks Ya que pues Ya quería grabarlos porque Ya tenía unos días sin jugar al Skyworks ¿Qué pasó ahí? Y pues vi este mapa que estaba ahí en los carteles Y me olvidé de cuál era Y pues me acordé porque ya había visto unos videos Por ahí de otros youtubers Y pues me acordé de estos nuevos mapas que habían salido Y pues dije Aunque ya lo había grabado muchos otros youtubers Pues por qué no hacerlo Si nosotros también subimos en Skyworks Tenemos nuestro derecho de poder subirlo Y subir lo que queramos Y lo que quiera Y pues Pues nada pues decidí grabarlos Y a ver qué tal sale Esta es la segunda partida Ya que hubo un file anteriormente Que yo creo que van a ver los fails De... en estos mapas Antes este mapa recuerdo que lo jugué Pero no lo grabé Y recuerdo que lo completé Y maté a todos Los del mapa pues Los tiré a... Con el pin mexicano Ya como... Pues si son activos en el canal Pues sabrán que nosotros tenemos un pin Llamado el pin mexicano Porque pues yo soy de México Y como tengo un super pin Que aunque no tenga los mejores... El mejor internet del mundo Tengo 5 mega No está tan mal para... Para subir videos Y así Eh... Pero bueno pues Tenemos un super pin Y eso... Y eso está épico Así que pues... Eso... Es lo mejor ¿Dónde están? Mira ya tenemos otro compañero Espero que... Espero ganar esta partida Porque... Estaría muy épico Esa es la primera vez Que grabo este mapa Así que... Zundey Este pues... La verdad está muy... Muy bien el mapa La verdad es como un tipo... Rainbow También así... A lo... A lo ninja A lo bestia Por así decirlo Es super rápido el mapa Porque es todo como... O sea todos van unos por otros Rápidamente Los puentes son cortitos Así que... Es de esos típicos mapas buenos Que hace el Cubecraft Y que dices... Este es un buen mapa Un nuevo mapa Que no... Que no deberían de quitar Como los de... Los de Halloween Y estos que pusieron pues... La verdad a mi no me gustaron mucho Esos mapas No sé por qué Ni el Centaur Ni nada de esto Ya que... Me parecía muy... O sea en el Centaur Y me parecía una... Demasiada gente La verdad Porque... O sea como 64 personas Creo que eran En un mapa jugando Era como que todo Muy a lo random Y pues decía Mira... ¡Sí! Nos agarra super tocados No Que cabrón Que cabrón Nooo Bueno no ha sido tan mala partida Aquí pueden apreciar El mapa del Zunday Que la verdad Que está muy bien Hecho La verdad a mi me gustó Este mapa Es de los que más me han gustado Bueno No he jugado Los demás Bueno El ice un poquito Pero Creo que es de los que más me gustaron De los tres Que vamos a ver Siguiente mapa Vamos Nuestra venganza Volvemos a nuestra venganza En este mapa Eh... Quedamos en sexto lugar En la otra En la otra ocasión Así que quiero Quedar un Por lo menos Un tercero Eh... Al menos Con quedar un tercero En este Y el siguiente mapa Creo que ya voy a estar Más contento Así que por ahora Todo bien Es que ya les digo Que mi pin anda pésimo Ahora mismo No sé mal Vamos A volar Compañero Anda muy mal Nuestra conexión Ahora mismo No sé cuántas barritas Tres Anda muy mal La verdad Y no sé si sea La conexión Al servidor Yo en general Esta persona Ascertada Al suicidio No llegó Eh... En general Yo siento que mi internet Anda bien Pero Como el server Anda un poco mal Porque está más lleno Por lo de los mapas Nuevos Yo creo que es eso Y pues andan de moda Y todo esto Y los youtubers Andan muy bien Y hype Mucho hype Ahora mismo Un cube rock Vamos Ahí Ya vamos En octavo Ya Ya vamos Vamos aumentando Nuestro puesto Acá en De la partidilla ¿Tengo flechas? No Mucho Márica No 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 Maldito creeper Toma 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 Luego les abajo Estuvo Bien Eh Muy bien 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 Pero Bien 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 Esas que dices Bien 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 Lo les que ya Ya llegué Ya esta partida Creo que La tenemos Más asegurada Que todas las demás Porque ya ando Creo que Ya siento un poco mejor El mouse Y todo esto Y ahí hay una persona Y lo que no voy a hacer Es ir por abajo Porque Es muy peligroso Y creo que le van yendo Así que eso Es una buena Señal Para nosotros Mucho Márica Mucho Mucho Márica Le voy a quitar la escalera A este mismo Como hice Con el otro Toma 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 Vamos Quedamos En tercer puesto Ya Vamos Críticos De nuestro lado Oh my god 777 Rubius Comentando Esta es nuestra partida Señores Y señoras A ver Quitamos esto Por favor No te buggees Ahora que Que estoy tan presionado Porque llevo como Una hora grabando esto Y ninguna partida La he ganado Por favor Tique esta Por favor Tensión al máximo Tensión Tensión máxima Vamos GG Motherfuckas GG La primera Win Y me insulta El cabrón Lo del GG Esto se merece Un like Solo por todos Los clips Que habrán visto Creo que Les habré dejado En el inicio Y esta win Después de todo Ese estrés Que hemos pasado Hoy Un like Por favor Se agradece mucho Y ese no es el último Mapa Si nos falta Uno Vamos Allá Vamos Bueno pues Estamos en la siguiente Partida Después de Mil biomes Después de Otros Veinte minutos Después de Otros Malditos Veinte minutos Buscando Biomes Buscando Se me quedó Lo de biomes Que es Una maldición Buscando El mapa Este del Drone Después de Otros Malditos Veinte minutos Buscando Este Maldito Mapa Ya estamos Aquí ¿No? Otra vez Por favor Muere Camarada Y pues No les miento Estoy muy Tengo mucha Tensión Porque Porque pues Que raro Que raro Es encontrar Este mapa Hasta tú Te pondrías En tensión ¿No? Ay ¿Qué hace Loco? A ver ¿Qué hace El loco Este? Loco 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 ¿Qué hace Loco? Mira La Conexión Toda loca La conexión Toda locochona Maldiciones Eso Eso es la mayor Maldición Que te puede pasar En Skyward El tener Ese Maldito La Ok Seis Centusitas Seis Personitas Centusitas Como les quieran llamar Que quedan En la Partida De Skyward PvP Bueno Si ya no tenemos Tanto La Ojo Ojo Miren Sigue vivo El chavalín Eh Bueno Nos quedan Estas personitas Que creo Que podemos Tirar Fácilmente Es que Miren Lo lag Que ando Tenemos Arco Tenemos Que Encontrar Un arco Eh O quedar En tercer lugar Eso Es lo que Tenemos Que hacer Ok Mira Ese nos Quiere Tirar Ese Ese Camarada Miren 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 Nomás Miren Nomás Ay Que si Nos caemos Ay Arco No No tengo Arco ¿Y tú? Si 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 Quienes Arco Ah Me alegro Por ti Miren Aquí Esta Su base De este Miren 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 Toma Mira Miren 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 Que exaltado Toma Tercer lugar Con esto Ya me basta En serio Con esto Ya me basta Más que bastado Y es un team Ahí viene Mira A venir Si es que ¿Qué hace? Toma 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 Segundo lugar Oh Yeah Dale Esta como A 3 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere conmigo? Camarada Hola 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 Oh Dios ¿Qué ha pasado? Aquí Ay Qué cabrón Lol Qué cabrón No Estuvo Estuvo bien Estuvo muy bien Aquí con el team Este Si no hubiera sido team Ya Hubiéramos tenido Creo que oportunidad Esa manzanita Que se cayó En ese Justo momento En ese justo momento Que maté al otro Y esa Manzanita Que se cayó Creo que hubiera sido Nuestra salvación Yo les digo yo Así que bueno Pues no Espero que les haya gustado Este video Ya saben Apoyarlo con su like Por favor Porque tiene mucho Trabajo atrás Mucho tiempo de espera Mucha paciencia La verdad Porque grabar estos mapas Si han visto otra gente Que suba estos mapas La verdad que Denles un like Por favor Porque El trabajo para grabar No estos mapas Ganarlo Encontrarlo Y que Muchos otros factores La verdad que es un trabajo Muy grande Ya que son mapas Exactos Así que nada Pues Espero que lo apoyen Con su like Que les haya gustado Recuerden mis redes sociales Seguirme en twitter Ya que pues Ahí avisa Sobre el especial 2000 Que si no Les dije Pues Puede que sea Preguntas y respuestas Ustedes pueden decir Si quieren que sea Directo O video De preguntas y respuestas Habrá un hashtag En twitter Así que Síganme Hashtag Preguntas Superretans Algo por ahí Pero ahora no lo diré Después Se aproxima pronto Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta otro video Adiós Chau Preguntas 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 Preguntas